Habrá cosas que usted necesitará atravesar y habrán tiempos donde necesitará ser fiel, determinado, diligente y tendrá que soportar y no desistir y rendirse. Dijimos en otra ocasión, la victoria con Dios no será un paseo en el elevador, es un caminar de fe, un paso a la vez. Y no entendemos todo, pero yo le puedo decir esto. Ahora escuche esto porque es importante para hoy. Lo que sea que esté atravesando, si usted pone su confianza en Dios, Él lo usará para su bien y obrará a favor suyo. Esa es una cosa que es tan asombrosa acerca de Dios. Y es que no hace cosas malas, pero cuando confiamos en Él, Él toma lo malo y en actualidad lo cambia en cosas buenas en nuestra vida. ¿Quién puede tomar lo malo y hacer de ello algo bueno? Solo Dios. Yo no sé cómo explicarle esto, pero yo ni siquiera digo ya más, lo siento, desearía nunca haber sido abusada. Tengo que decirle, y ni siquiera tiene sentido en mi mente, pero ni me siento triste de qué pasó, porque yo sé que de alguna manera, de algún modo, Dios ha abrado eso en mi vida y me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Y créame, eso me ha ayudado a ser capaz de ayudarle a usted.